Esta mañana también tenemos la visita en el estudio de la actual diputada por el Congreso Local del Partido Revolucionario Institucional, Marta Alicia Escamilla León. Buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes. Perfecto. Muchísimas gracias, diputada, por su visita. Y bueno, rápidamente abordamos un tema muy importante para todos los oaxaqueños que tiene que ver con el trabajo legislativo que se hace ahorita en la 62ª legislatura y que tiene que ver precisamente con estas propuestas, iniciativas de ley que se hacen por parte de las fracciones, por parte de los diputados, precisamente para tener un mejor Oaxaca. Platíquenos, ¿cuáles son estas iniciativas, estos trabajos que se han presentado por parte de la diputada Marta Alicia allá en el pleno de la 62ª legislatura? Claro que sí, con mucho gusto. Durante estos un poco más de dos años que llevo como representante popular del Distrito 01, he presentado 27 iniciativas, dentro de las cuales destacan la iniciativa para prevenir el bullying, que la presenté a principios del año 2014. Ok. Sí, sí, 2014. En función del tema de cuántos problemas trae a nuestros niños el bullying, que sin duda ha existido siempre, sin embargo, en los últimos años se ha visto que ya ha traído hasta suicidios, molestias de que hasta han sido asesinados algunos niños. Entonces, yo presenté la iniciativa para la prevención del bullying, la cual ya fue aprobada y ya tenemos, ya también en Oaxaca tenemos una ley, incluso ya se está aplicando. También he presentado una iniciativa, de acuerdo a las actividades que yo he desarrollado durante toda mi vida, a través de la sociedad civil, en diferentes organizaciones, he visto la necesidad de que los grupos vulnerables tengan una ley que en Oaxaca no había, presenté una iniciativa de ley en apoyo a grupos vulnerables. También esa ya fue aprobada y ya tenemos en Oaxaca la ley que apoya, la ley que prevé muchas cuestiones en contra de las personas con alguna discapacidad. Perfecto. También una de las iniciativas que presenté fue para prevenir el maltrato de los adultos mayores y también esa ya fue aprobada. Sobre todo importante porque los adultos mayores tienen mucha vulnerabilidad en el sentido de que son personas que ya no se pueden valer por sí mismas al 100%. Entonces, qué mejor que apoyarlas a través de una legislación y bueno, que la sociedad también se vea involucrada en este tema, ¿no? Sí, claro. En realidad, los adultos mayores, gracias a ellos, gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, todos somos lo que somos. Y deberíamos de tener el agradecimiento por adelante de cualquier cosa. Pero es lamentable que en este recorrido que yo me he dedicado, como le digo, desde la sociedad civil, he visto muchas injusticias, he visto muchas cosas. Hay adultos mayores que su propia familia los tiene abandonados, les quita lo que ellos hicieron con su trabajo. O hasta los ponen a trabajar. Los ponen a trabajar y además no les dan el cariño que necesitan. El cariño que cuando nosotros fuimos niños, nuestros padres nos dieron. Y que todo lo que los padres, los abuelos trabajaron, cuando ya son personas de la tercera edad, cuando digamos que los jóvenes, los hijos, los nietos, ya no los respetan como se merecen. Y en función de todo eso y viendo, yo he recorrido las casas donde están los ancianos y he visto lamentablemente que a pesar de que ahí conviven entre adultos mayores y están, pues digamos, bien atendidos, también le puedo decir que hay muchas personas ahí que tienen a sus hijos, que tienen a sus nietos, que viven bien. Y sin embargo, sienten que yo creo que les estorban y van y los abandonan. Y yo creo que debemos hacer conciencia que todo lo que somos, todas las personas de mediana edad, los hijos, se lo debemos a las generaciones de nuestros padres y nuestros adultos. Y esa iniciativa la presenté precisamente y afortunadamente ya se aprobó. Qué bueno, porque sobre todo en algún momento de nuestras vidas, si Dios nos los permite, estaremos en esa situación en la tercera edad, por supuesto. Y bueno, qué mejor que tener ya una protección previa para que cuando tengamos o estamos en esa etapa, pues también tengamos la protección de las leyes. Esto por una parte, diputada, y sin embargo, también otra de las funciones que ustedes tienen es la de gestión. Gestión para los grupos vulnerables, para algunos grupos en específico, hombres, mujeres, niños, en este trabajo de gestión. ¿Cómo hemos trabajado aquí en la capital? Bueno, efectivamente, la gestión se me facilita porque yo me he dedicado a eso. Antes de ser diputada, soy ciudadana, soy madre de familia, soy empresaria, soy rotaria, orgullosamente, y nosotros los rotarios ayudamos a quienes más lo necesitan. Entonces, ahora que tengo este cargo, esta responsabilidad mayor, que soy legisladora, pues hago gestión como antes y mucho más ahora por la responsabilidad, no solamente para los grupos vulnerables. Quiero decirle que hemos hecho gestión no solamente para mi distrito. He conseguido recursos, por ejemplo, para ETLA, conseguí recursos para la introducción de la red de electrificación para una colonia de Santo Domingo Barrio Bajo. Para muchos municipios que me han solicitado del estado, he conseguido aulas para escuelas, para telebachilleratos, introducción de la red de agua potable, de la red de energía eléctrica. No digamos sillas de ruedas, bastones, eso no solamente para Oaxaca, sino para el interior del estado. Pues qué buena diputada, y sobre todo que todo este trabajo que se ha hecho, pues le hacen ya registrarse como aspirante a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, para que en el próximo 5 de junio, pues si la población y el voto la favorece, pues tenga ese cargo. Bueno, quiero decirle que tengo una responsabilidad ahorita, porque yo fui electa por los ciudadanos, por eso estoy aquí, y mi responsabilidad es cumplirlos. Si a través de los diferentes grupos, asociaciones, organizaciones, me hicieron la invitación para que yo participara, por eso es que yo me registré como aspirante. Sin embargo, si bien es cierto que dicen que no tengo experiencia política, política, efectivamente no la tengo, porque no he vivido de la política, y yo he vivido de mi trabajo. Sin embargo, la política está tan desvirtuada, que Oaxaca, los oaxaqueños quieren, y sin duda, un oaxaqueño, un ciudadano, es mejor para que sirva a los propios ciudadanos. Perfecto, pues estaremos al pendiente de ese trabajo que viene en puerta, todas las acciones, diputada. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente día. Muchas gracias a usted, buenos días. Perfecto.